La presidenta de la Comisión Europea ofreció este viernes el apoyo de la Unión Europea a Finlandia para contrarrestar las amenazas híbridas de Rusia y mitigar su impacto económico en la región fronteriza oriental del país nórdico. Quiero subrayar que la Unión Europea está aquí para ayudarles. Revitalizar estas regiones en la frontera oriental de Finlandia es una prioridad para el gobierno y nosotros la apoyamos, afirmó Wunderleyen, quien, acompañada por el primer ministro finlandés, Peter Iorpo, realizó una breve visita a la frontera finlandesa, la más larga de un país de la Unión Europea con Rusia con 1.340 kilómetros. La presidenta de la SED denunció el uso instrumentalizado de la migración por parte del presidente ruso Vladimir Putin contra Finlandia, que obligó al país nórdico a cerrar totalmente la frontera común al tráfico de personas a finales del pasado noviembre. En su opinión, no hay duda de que este ataque híbrido es una respuesta del Kremlin al firme apoyo que Finlandia ha ofrecido a Ucrania y a su adhesión a la OTAN hace ahora un año. En este sentido, Wunderleyen resaltó que el principal objetivo de su visita a la frontera finorrusa es trasladar el apoyo de los 27 a Finlandia, que se plasma en tres frentes. Que la Comisión Europea y la Agencia Europea de Fronteras Frontex proporcione apoyo financiero y operativo a Finlandia mediante una inyección de 230 millones de euros. Que la Unión Europea trabaje para negociar con los países de origen el retorno de los migrantes y también que se introduzca por primera vez en la legislación comunitaria el concepto de instrumentalización de los migrantes.